Hoy preparamos el verdadero cachopo asturiano. Ponemos un filete ternera, un papel de horno y le damos unos golpes para que quede más tierno. Ahora hacemos unos cortes en los laterales, así nunca se abrirá el cachopo. Ponemos un poco de sal, rellenamos con jamón, un poco de queso, el que más te guste. Tapamos el cachopo con otro filete, ponemos un poco de sal y ahora pasamos por harina, vamos al huevo y ahora pan rallado. Mi truco ponerle pan rallado por encima y apretar con la mano. De este modo quedará bien cerrado. Ahora freímos en aceite caliente, cuando esté dorado le damos la vuelta, una vez listo lo retiramos del fuego, lo ponemos sobre papel y servimos y ya solo queda disfrutar. No olvides seguirme para más recetas.